¡Lo golpeamos! ¿Qué? ¿Papá sigue durmiendo? ¡Eva, ya sé qué hacer! ¡Papá! 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 ¡Despierta! ¡Papi! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Ya lo sé! ¡Ya sé cómo despertar a papá! ¡Ahora sí despertaremos a papá! ¡Sí! ¡No funcionó! ¡Ya sé! ¡Oy! 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 ¿Cómo lo despertamos? ¡Aaah! 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 ¡Yip-e! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Pum-pum-pum! ¡Papi! ¡Pam-pam-pam-pam-pam! ¡Que! ¡También! ¡Yo-io-io-io-io! ¡Oh! ¡Parece que es imposible despertar a papá! «Eva, vamos! » «Ok.» Es una pena que papá duerma. ¡Buen día, princesitas! ¿Por qué me despertaron? Díganme. ¿Qué? ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom!